Seguimos estando en la promoción turística en grande, ¿por qué? Vamos a un fin de semana largo, vamos a un fin de semana de disfrute de las familias, vamos a un fin de semana alegre, de celebración de nuestro amor a Nicaragua. Entonces tenemos un programa especial de promoción turística en todo el país. Nos preparamos para visitar, nos preparamos para recibir todos los emprendimientos turísticos en los distintos lugares donde siempre recibimos con amor turismo nacional y visitantes de otros pueblos. Están preparando para ese fin de semana largo, lleno de actividad festiva y recreativa, en amor a Nicaragua y siempre más allá. Homenaje a Salvador Allende en el puerto Salvador Allende, el miércoles 11, Salvador Allende, 46 años de vida en ese otro plano de eternidad. Y compañeros, compañeras, para concluir, felicitar a los estudiantes que resultaron seleccionados como los mejores de este año. Anchi Chan Caldera, Colegio Madre del Digno Pastor de Iriamba, Juan Carlos Tremiño, Colegio San Antonio de Ciudadarío Matagalpa, esto es, primaria. Secundaria, Nicoles Mirna Ocampo, Instituto Nacional San Juan de Oriente, Masaya, y Eduardo Enrique Vivas, Colegio Bautista de Masaya. Normalistas, Emelyn Cristal Rugama, Escuela Normal Ricardo Morales Avilés, y Yesner Giancarlo Briones de la Escuela Normal Mirna Mayrena Esteli. Un gran abrazo, saludos a sus papás, saludos a sus educadores y a sus compañeros de estudio. A todos ellos, nuestro saludo de felicitación, de cariño, reconocimiento, tanto a los estudiantes como a los maestros que se han destacado en la lucha para avanzar aprendiendo y emprendiendo, lucha de todos los días.